Amorosa, siempre atenta a nuestras necesidades, oremos, por María te pedimos Señor, que tomemos conciencia de la gracia bautismal y el compromiso de haber recibido este sacramento, siendo testigos del amor de Dios en el corazón del mundo, oremos, por María te pedimos Señor, que transforme nuestro corazón para que los gestos, palabras y todo nuestro accionar sean como los de Jesús, oremos, por María te pedimos Señor, que como bautizados preguntemos siempre, ¿qué necesitan de mí? Aquí estoy para servir, entregando siempre lo mejor de nosotros, oremos, por María te pedimos Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios que salve María, llena de la vida.